Vivo por conocerte a ti Vivo por entregarme a ti Mi deseo eres tú, mi quiso Al estar cerca de ti Puedo escuchar tu corazón Mi deseo eres tú, mi quiso Todo el tiempo esperando Tu amor sin convicción Cada momento yo te deseo Yo te deseo Tú estás conmigo, tú me ayudas Me sostienes, eres todo para mí En los tiempos de dolor Me cuidas, me proteges Eres todo para mí Alex Campos Vivo por conocerte a ti Vivo por entregarme a ti Mi deseo eres tú, mi quiso Mi quiso Al estar cerca de ti Puedo escuchar tu corazón Mi deseo eres tú, mi quiso Todo el tiempo esperando Tu amor sin convicción Cada momento yo te deseo Yo te deseo Tú estás conmigo, tú me ayudas Me sostienes, me sostienes Eres todo para mí En los tiempos de dolor Me cuidas, me proteges Eres todo para mí Tú estás conmigo, eres mi amigo Eres mi amigo, eres mi amigo Tú